hola amigos como están? nuevamente aquí trabajando, vamos full en paralelo estuvimos trabajando en esta radio en esta boombox jbc rc545 w de 1979 bueno llegó para servicio técnico no hacía nada ni radio ni caseteras solamente chirreos ya hemos hecho una limpieza completa interna y externamente hicimos limpieza llave selectora limpieza de potenciómetros volumen balance y tonos llave selectora ya también reparamos la casetera cambio de bandas limpieza de cabezal calibración y reparación del pin roller ya reparamos también la el sintonizador porque no tomaba la radio fm cuenta con am fm short wave de cuatro bandas testigo fm estéreo lo podemos ver acá tiene su manija su antena original de época y un búmetro de batería un búmetro de batería y nivel de grabación también le reparamos la tapa porque no cerraba así que ahí hicimos una pieza por dentro en el gancho hicimos una perforación y anclamos un resorte para que tuviera más firmeza funcionando perfecta así que el imbécil está lista para entregar eso dice cierto bueno ahí abre cierra abre cierra que antes no lo hacía mono estéreo tiene selector y vamos a poner aquí toda la cinta hacia arriba ok tiene un sonido espectacular ha terminado el cacer me parece adelante con fuerza retrocede con fuerza no sé qué ha pasado aquí hermosa radio boombox jbc aquí solo tres en uno restauraciones estéreo bueno acá tiene un paquillo piquete de casi una caída por lo mismo se había echado a perder la tapa pero bueno ya quedó reparado esto ya vamos para la restauración habría que cambiar el electrónico pero para la persona no es necesario ya que está original entrega 2 watts rms por canal para delante de 3,2 ohms 220 volt para el cine y también funciona con batería bueno mis amigos espero que les haya gustado la radio y pues pueden hacer cualquier comentario también está funcionando el take control que también se me pasó ahí está y tiene también para poner micrófono externo audífonos y parlantes externos también eso sería jbc eso sería jbc rc 545 w del año 1979 industria japonesa aquí en chile radio boombox jbc bueno mis amigos los mando un gran abrazo hbc web 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 Gracias.